Amado Dios, te agradecemos por este nuevo día. Al abrir tu palabra, danos tu bendición y sabiduría. Para hoy miércoles 27 de febrero, la lección lleva por título, La imagen de la bestia. Lee Apocalipsis capítulo 13 versículos 12 y 13. En qué medida Primera de Reyes capítulo 13 versículo 38 y Hechos capítulo 2 versículo 3 nos ayudan a comprender la naturaleza de las actividades engañosas de la bestia semejante a un cordero, la mayor de ellas es hacer descender fuego del cielo? La curación de la herida mortal de la bestia que sube del mar se refiere a la restauración del papado romano como poder religioso político. La bestia semejante a un cordero también comenzará a hablar como dragón y ejercerá el poder de la bestia del mar. Al obrar milagros, la bestia semejante a un cordero convencerá a muchos de que sus palabras son verdaderas, pese a no estar en completa armonía con las escrituras. Por medio del espiritismo se fraguarán milagros, los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Conflicto de los siglos, p. 575. Estos milagros ayudan a la bestia semejante a un cordero a persuadir a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia del mar que recibió la herida mortal. Semejante acción sería abiertamente contraria a los principios de ese gobierno, pero la consecuencia de tal proceder no es mayor que la representada por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa e inofensiva, la que habla como un dragón. Aquí vemos representada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo, una evidencia muy sorprendente de que Estados Unidos es la nación señalada por la profecía. ¿Pero qué es la imagen a la bestia y cómo se la formará? Para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada debemos estudiar las características de la misma bestia. El papado. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y aceptó las costumbres y los ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias de la gente buscó el apoyo del poder secular. El resultado fue el papado. Una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos de doctrina que sostienen en común, influyan sobre el Estado para imponer los decretos y sostener las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles sobre los disidentes será el inevitable resultado. La imagen de la bestia representa esa forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Conflicto de los siglos, páginas 437 a la 440. Bellas y ricas bendiciones deseo para cada uno de ustedes. Los espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!